La Feria de Calamocha busca dos voluntarios más para colaborar en la organización del Parque Infantil de Navidad. Sus funciones serán cuidar y vigilar a los niños y controlar que todo funcione adecuadamente en el PIN. El plazo para enviar solicitudes terminará el viernes 18 a las 12 de la mañana. Gracias por ver el video.